Viajamos a la ciudad de Iquique. El último balance del mega incendio en el campamento Laguna Verde cifró en 600 las personas damnificadas y casi 250 viviendas destruidas por el fuego. Dos albergues han sido habilitados, pero la magnitud de esta tragedia ha obligado a gestionar nuevos recintos y más colaboración con las familias afectadas. Iquique Televisión con esta nota. Yo vivo ahí en el campamento Laguna Verde, se me quemó todo y necesitamos que nos brinden alguna ayuda porque nos quedamos sin nada. Todo se ha quemado, todos no hemos recuperado nada, con la ropa pues está. Sentimientos que también se mezclan con la esperanza de contar con ayuda a la brevedad. Me han dicho que todavía no hay nada de tipo de ayuda, solamente las donaciones. O que lo quedemos en los colegios, pero igual hay personas con COVID. Mientras algunos recorren el lugar tratando de encontrar algo que salvar de entre las cenizas, la autoridad manifiesta su disposición a enfrentar el problema. Ya hemos recibido los primeros reportes, trabajamos hasta tarde ayer para conocer las primeras acciones. Esperamos poder coordinar el plan de ayuda inmediata social, que es a lo que venimos nosotros. Ya tenemos dos albergues, tenemos aproximadamente 350 personas que están ahí, el resto se fue a viviendas, ¿no es cierto?, de familiares. La primera respuesta de bonos de ayuda va a estar en la medida que las personas hagan su ficha FIBE. Y es muy importante decir que esperamos tener durante el día de hoy también la habilitación de las primeras máquinas para empezar la recolección de escombro y el trabajo en terreno del lugar que ha sido afectado. Hasta los albergues dispuestos por el municipio llegaron muchas personas a entregar ayuda de manera espontánea. Principalmente se necesitan útiles de aseo, ya pañales, pasta de dientes, toalla higiénica principalmente. Más allá de que la ropa no se ha acumulado demasiado, pero lo importante es que lo principal es agua y estos artículos de aseo. También acudió al servicio de salud para tomar exámenes de antígeno y derivar a los enfermos de COVID. Este es un test rápido, test de antígeno, que su fundamento es justamente buscar en la secreción nasal restos de virus. 15 personas de las 87 que fueron testeadas a primera hora dieron positivo al COVID. El protocolo exige de que estas personas, además de sus contactos estrechos, sean separados y llevados a residencias sanitarias. La gran pregunta que no fue respondida por las autoridades. ¿Estas familias seguirán viviendo ahí o serán trasladadas definitivamente? ¿Estas familias seguirán viviendo ahí o serán trasladadas definitivamente?